Vale, pues empezamos, ¿vale? Vale. Lo de siempre, si en algún momento estoy como lanzadísimo y queréis decir algo, solo tenéis que hacer cualquier tipo de ruido decirlo, ¿vale? Y intervenís, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda o cualquier cosa que queráis que debatamos o que hablamos. Y si no, pues lo vemos todo del tirón y al final, como siempre, pues tenemos todo lo que queráis preguntar o todo lo que queráis hablar, lo mismo, ¿vale? Como queréis hacerlo, con total libertad. Hoy os pido concentración a saco porque vamos a ver uno de los autores y una de las herramientas más importantes de todo el curso, ¿vale? Entonces, ha sido un libro bastante difícil de reproducir porque las imágenes dentro del libro las han introducido muy pequeñas. Entonces, no podía hacerlo como con la cámara normal, o sea, con el trip o detenido, como que hacerlo a mano. Y bueno, pues eso. Ahí os ha quedado genial, pero sí que os pido como un movimiento de concentración. Y luego el problema es que en sus imágenes, en la plataforma os he puesto la web, ¿de acuerdo? O sea, ya tenéis el libro y tenéis la web de Trevor Paglen, pero muchas de sus imágenes él no las cuelga en ningún sitio. Tiene como ese rollo de secretismo que solo están en los libros. Y bueno, pues eso lo hacía más complicado. ¿Vale? Entonces, hoy, a raíz de todas las conclusiones que he ido sacando leyendo vuestras respuestas a la pregunta de por qué estamos aquí, quería empezar hablando de un concepto sobre el que yo estoy investigando. O sea, empezar hablando sobre un concepto que sería como mi respuesta a la pregunta de por qué estoy yo aquí, ¿de acuerdo? Porque de momento hemos tenido también un problema de programación y no me deja como contestar a mí a la pregunta en el... O sea, no tengo mi hueco dentro de mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, quería hablaros, lo abro aquí, de la neotenia. ¿De acuerdo? Que es un concepto relacionado con la teoría de la evolución que para resumirlo de alguna manera habla de un momento en el que... Un momento evolutivo, un momento en el proceso evolutivo del ser humano en el que el ser humano deja de evolucionar. ¿De acuerdo? Os leo la definición directa que no está como muy completa, pero bueno. La neotenia es uno de los procesos de heterotonía que se caracteriza por la conservación del estadio juvenil en el organismo adulto debido a un retraso pronunciado en la relación con su ancestro u organismos cercamente emparentados del ritmo del desarrollo corporal en la comparación con el desarrollo de las células germinales y órganos reproductores que se lleva a cabo normalmente. Bueno, es un fenómeno estudiado en el campo de bla, 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 como resumiendolo, un momento evolutivo en el que un organismo deja de evolucionar o un momento en el que a nivel de evolución las células llegan a un punto en el que no son capaces de aumentar su proceso de envejecimiento. O sea, se supone como que llegan al límite de la edad máxima que son capaces de tolerar y en ese proceso el organismo biológico entero deja de exigirse ningún tipo de cambio que es uno de los procesos que fuerza la extinción de las especies. Ese y luego el que el ser humano acaba también con gran parte de ellas. Entonces se podría decir que es un momento en el que evolutivamente el cuerpo decide que no tiene por qué esforzarse más y al dejar de esforzarse y dejar de evolucionar aparece un evento natural que desafía a ese organismo y por no haberse exigido a seguir desarrollándose esa especie se extingue. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como mi respuesta a por qué estoy aquí es un poco como ese concepto. Como que hasta hace muchísimo tiempo solo había leído cosas, sobre todo Darwin o cosas relacionadas con la teoría de la evolución que decían que cuando aparece el proceso evolutivo de la neotenia la raza o la especie que empieza a experimentar este proceso desaparece. Y hace poco, pues investigando y preparando todo el programa que hemos preparado para el curso descubrí a una serie de filósofos japoneses y de dibujantes de mangas japoneses que a la vez son filósofos que hablaban y que veremos en clase por eso luego ya lo iremos desarrollando este tema que hablaban o hablan de la idea de que el ser humano debido a la extrema especialización industrial a la que se ha sometido para hacerse la vida más fácil ha llegado un proceso en el que está empezando a enfrentarse a la neotenia porque estamos dejando de evolucionar. Todo es tan fácil y cada vez que tenemos un problema médico-biológico encontramos una respuesta tan inmediata que nuestro organismo deja de esforzarse por encontrar soluciones. Entonces se plantea o se ha planteado muchas veces la teoría de que el ser humano al dejar de evolucionar se enfrenta a un peligro en el momento en el que el entorno natural nos desafíe por encima de las posibilidades técnicas que hemos desarrollado. Hasta ahí la teoría estándar. Hay un momento sobre todo esta teoría de estos filósofos japoneses que plantean que hay un momento en el que la tecnología la técnica y sobre todo la filosofía volcada en internet es tan grande que se nos ofrece la oportunidad de que aunque hemos dejado de desarrollarnos biológicamente y de evolucionar biológicamente podamos evolucionar emocionalmente y mentalmente a través de las posibilidades que nos brinda el tamaño de la conexión de internet. Es decir toda la información que hay en internet si se sumase generaría una inteligencia colectiva que nos permitiría como alojar nuestra propia conciencia dentro de internet y empezar a evolucionar. Entonces una de las razones por las que hicimos este curso era por intentar lo que hemos ido hablando con nuestros días intentar ofrecer como una evolución ya no solo al periodismo visual sino hay alguien que está haciendo un montón de ruido y necesito que no haga ruido por favor. Que una de de esas razones era el que juntos nos enfrentásemos a a ese a ese reto evolutivo en cuanto a la fotografía se refiere y que juntos seamos capaces lo que os he dicho ya no solo a nivel de periodismo sino a nivel emocional y a nivel mental trabajando todos juntos como una inteligencia colectiva encontrar nuevos caminos para seguir evolucionando personalmente y colectivamente. ¿De acuerdo? Entonces en función a mi respuesta y en función a este concepto de la neotenia os quería enseñar la obra de Mark Rothko ¿lo conocéis todos? Sí. Os quería os quería enseñar hola Noé Hola. Os quería enseñar simplemente dos series de cinco fotos una de su serie de azul y otra su serie de rojo ¿de acuerdo? Algo muy sencillo tampoco como vamos a hablar mucho de él ni de ninguna de sus teorías simplemente pues el que posicionemos que en los años cincuenta y en los años setenta o sea desde los años cincuenta hasta los años setenta después de la segunda guerra mundial y cuando el mundo el arte se encuentra con un problema que podríamos considerar como un reto a nivel natural igual que podría suponer para nosotros cualquier tipo de reto que nos proponga el planeta de cualquier tipo de desastre pues la crisis en la que se encontraban en ese momento tanto económica como creativa como espiritual les proponía como un reto bastante importante a todos los artistas y Rothko con la idea de intentar enfrentarse a ese problema creativo y evolucionar propone un proceso de simplificación que esto tiene mucho que ver con la clase del otro día y con lo que os decía de que al final cuando nos enfrentamos a un reto la manera más eficiente para solucionarlo suele ser el encontrar la fórmula más simple y simplificar y por eso hablamos del lenguaje adaptado a los niños y de Herbetulet y del libro de Carmen Sot Rothko con su idea de simplificar intenta como utilizando el el menor número de o sea la no sé ni cómo decirlo de lo que ya simplifica como la menor cantidad de pintura y la menor cantidad de gama cromática intenta como explicarnos que de la misma manera en la que Herbetulet en el juego del campo os acordáis nos ofrecía como que había dos caras la cara del día y la cara de la noche Rothko de la misma manera simplificando al máximo nos intenta como explicar que entre la cara del día y la cara de la noche o entre la cara más oscura y la cara más clara del mismo color hay un punto entre medias en el que se juntan que eso podría servir como respuesta a una de las preguntas que habéis ido poniendo también como respuesta a la pregunta de que hacemos aquí que era el que muchos habéis dicho que queríais hablar sobre la verdad pues sobre de esta manera Rothko con esa simplificación y con ese juego de intentar ofrecer las dos caras de un tono llega a un punto en el que en el punto medio nos nos muestra a través de la vibración de los colores una emoción que no podría o que hasta aquel momento ningún artista se atrevía de intentar ofrecer en su obra y por primera vez en la historia del arte intenta y yo creo que con bastante éxito intenta ofrecer un proceso de sinestesia mucho más complejo ¿vale? ¿sabéis todo lo que es la sinestesia? No Bueno es el mira os leo la definición y ahora os lo técnica y luego lo hablamos es la asimilación de varios tipos de sensaciones relacionadas con diferentes sentidos en un mismo acto perfectivo o sea la gente sinestesia ¿no ves esa cosa de que si sientes un olor y te recuerda te recuerda un momento de la vida es eso ¿no? Sí o sea la gente sinestésica o los procesos sinestésicos son los que a través de un sentido estás percibiendo lo que normalmente percibirías a través de otro sentido a través de un color puedes percibir un sabor puedes percibir un sonido a través de un sonido puedes percibir una imagen o diferentes tipos de combinaciones ¿de acuerdo? Entonces de esta manera tan sencilla esta serie también la serie roja es guapísima para simplificarlo de esta manera tan sencilla como ofreciéndonos gamas tonales muy simples en las que en un momento dado de la pintura se enfrentan entre ellas generando una vibración intenta como de una manera también eficiente ofrecer otro tipo de sentido al que en aquel momento la gente y los artistas de esa época estaban acostumbrados a ofrecer al público o como público a recibir por parte de los artistas ¿de acuerdo? Entonces solo quería hablaros de esto de la sinestesia y que os quedaseis con el concepto de la vibración y de ese punto límite en el que se encuentran los dos colores en la obra de Rodko y ahora con el trabajo que vamos a ver que lo extrapoléis y lo comparéis con las imágenes y con las fotografías que os voy a enseñar para que veáis como utilizando ese mismo concepto de simplificación de sinestesia de eficiencia en cuanto al color y de utilización del color dentro de una imagen se consigue de alguna manera como ofrecer una alternativa a la evolución de lo que para nosotros es el reto de cómo mejorar ese periodismo visual o cómo mejorar como fotógrafos o como artista ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a ver espera que no lo he cogido entero la obra de Trevor Paglen ¿lo conocéis? No 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 sé esperar que no veo la cámara Vale Es este libro ¿de acuerdo? Invisible Trevor Paglen Bueno, lo enseño así está en la plataforma en la plataforma ya tenéis el libro reproducido y luego está el enlace a su web ¿de acuerdo? para que podáis investigar un poco lo que os he dicho ya la única putada es que tiene muy poca información y muy pocas imágenes porque bueno es experto en teorías conspiranoides y dentro de esas teorías pues él también protege sus imágenes y sus procesos creativos ¿de acuerdo? Entonces Uy ya me he liado Entonces ¿de acuerdo? En este libro ahora lo pondremos como entero lo que viene a hablar o sea lo que intenta hacer es mediante ese proceso de simplificación del que os he hablado y ese proceso de investigación de lo más sencillo a través del uso de la técnica intenta ofrecer por primera vez en imágenes un concepto que hasta el momento en el que él lo ofrece era era invisible o era o nos imaginábamos que era como imposible de haber ¿de acuerdo? Entonces es un tema muy complejo y un tema militar y un tema relacionado con la guerra y con la conspiración militar y con Estados Unidos y etcétera que es impresionante pero aparte de que lo veáis como ese tema quiero que os quedéis con las herramientas que él utiliza y con las maneras y los métodos con los que él trabaja para que lo extrapoléis y lo llevéis a vuestro terreno ¿de acuerdo? Eso como siempre es una de las cosas más importantes que tenéis que hacer Entonces en este libro Covered Operations and Classified Landscapes él plantea en la introducción que como periodista como fotógrafo y como artista se enfrenta en un momento dado a un reto evolutivo de que no sabe cómo cambiar no sabe cómo evolucionar tiene un montón de se enfrenta un montón de problemas técnicos y un montón de problemas respecto a la resolución de un proyecto que tiene en mente y en un momento dado se inventa un concepto que es la telefotografía límite o el uso de teleobjetivos de una manera bastante extrema y mediante este concepto empieza a realizar el trabajo ¿vale? Entonces en un momento dado se plantea dentro de sus libros y dentro de sus teorías de la conspiración que quiere desarrollar un proyecto sobre el uso del ejército americano o sea sobre el uso que el ejército americano hace del cielo y hace del espacio aéreo de Estados Unidos entonces desarrolla uno, dos, tres, cuatro, cinco desarrolla seis capítulos en los que utilizando cámaras que él mismo fabrica acoplando telescopios terrestres y telescopios estelares a cámaras de placas y a digitales o con respaldo digital ¿de acuerdo? consigue imágenes que hasta el momento en el que las consigue parecían impensables que un periodista que un fotógrafo que un artista ofreciese y encima de esa manera ¿de acuerdo? Entonces para que os hagáis una idea la primera serie de imágenes que vamos a ver son del capítulo de telefotografía límite en el que nos muestra una serie de zonas militares o de aviones militares en este caso aviones de la CIA los famosos aviones con los que transportaban presos ilegales de manera ilegal a Guantánamo y él está ofreciendo imágenes que ha conseguido de una milla de distancia hasta 28 millas de distancia lo que podrían ser como casi 36 kilómetros de distancia ¿de acuerdo? Entonces pensar que cuando tenéis un problema cuando tenéis un bloqueo cuando no sabéis cómo seguir adelante con un proyecto acordaos de hoy y de cómo Paglian utilizando la técnica y utilizando de repente una cámara que él mismo se acopla inventa medio soluciona el problema nos ofrece una serie de imágenes en las que ya no es que estuviésemos viendo algo invisible o que era invisible hasta ese momento sino que él por la posición que toma a la hora de hacer las imágenes se convierte en invisible ¿vale? Entonces fijaos en la serie de imágenes ¿de acuerdo? Los aviones de la CIA ya no solo los aviones sino fijaos en cómo consigue momentos en los que podemos ver a personas interactuando dentro dentro de esos espacios lo que hace que ya no solo fuese una o sea no solo sea como una teoría en la que puede ser cualquier avión sino que empieza como introducir figuras humanas y personajes dentro de una historia que está haciendo casi a treinta y pico kilómetros ¿veis? una vez consigue como esa parte de los aviones él piensa vale ya tengo o sea ya he demostrado que esto existe hay gente que está dentro o sea entra y sale dentro de estos aviones lo que demuestra que interactúan con ellos y que la historia era real y se plantea vale ahora ya no es suficiente con eso ahora como prueba y para seguir como documentando como el desarrollo de esa conspiración empieza a fotografiar los espacios que hay alrededor de esos aeropuertos secretos o de esos desiertos donde aterrizan y despegan esos aviones entonces empieza a ofrecer y a conseguir una serie de imágenes que como veis estas por ejemplo veintidós millas la anterior y esta treinta millas de distancia empieza a ofrecernos instalaciones secretas del ejército americano como veis hay que hacer un acto de fe bastante importante para creer realmente que es lo que o sea que lo que estamos viendo es lo que él está diciendo entonces fijaos como empieza a ofrecer un juego en el que para hablarnos de algo que hasta este momento era invisible o que nunca habíamos visto nos ofrece una imagen en la que no nos está convenciendo de nada en la que tenemos que confiar en él para creer que es lo que estamos viendo y aquí es hasta donde quería llegar que la verdad es que me ha costado bastante llegar hasta aquí porque viendo sabiendo todo lo que habéis escrito y todas las respuestas que habéis puesto en por qué estamos aquí todos todos no pero la gran mayoría habéis introducido expresiones en las que hablabais de que queréis cambiar cosas y que esa manera de cómo queréis cambiar cosas se ha visto como reflejada en el texto como de una manera agresiva no agresiva mal sino como con mucha fuerza de hay que pelear hay que obligar hay que destripar incluso un proceso con muchísima fuerza y para ese proceso de sinestesia en el que empecemos a ofrecer o sea alimentar no solo el sentido de la vista sino el resto de los sentidos del observador de nuestras imágenes para conseguir cambiar o para conseguir mejorar el periodismo visual la fotografía o nuestros proyectos es muy importante que lleguéis hasta el ejercicio con que Paglen nos ofrecen esta imagen de que no se trata de que obliguemos a la gente a que entienda lo que le estamos enseñando sino que elijan creer lo que están viendo porque creen que nosotros que se lo estamos ofreciendo lo estamos haciendo con nuestra mejor intención y con todo nuestro corazón ¿vale? quedaos con esa parte aquí otra imagen de de un aeropuerto que voy a suponer lo mismo podría ser un aeropuerto de la CIA podría no ser nada o podría ser un aeropuerto normal en el que la imagen ha quedado difuminada ¿de acuerdo? aquí vemos una instalación de vigilancia de una base militar y aquí vale y aquí el problema ha sido la foto pero bueno llegamos como al punto en el que por el que he elegido como enseñar simplemente cuatro fotos de Rocco antes de empezar la clase fijaos como con ese ejercicio de técnica y de fotografía telefotografía límite con ese ejercicio de investigación y con la adecuación de ese concepto de de la política de lo militar de y de lo que él quiere mostrar que hasta ese momento era invisible empujándose al máximo consigue generar imágenes que casi son una pintura ¿de acuerdo? y que casi el proceso de sinestesia en el que a través de la vista nos ofrece la estimulación de otro sentido casi que se convierte en que a través de la vista nos ofrece la estimulación de nuestra fe que vuelve a ser un poco lo que os iba diciendo antes y como casi transforma y fusiona sus imágenes en en pintura claro esto hasta o sea es la primera persona que ha conseguido en el New York Times publicar esta imagen con el pie de foto de que esto supuestamente es un aeropuerto secreto e ilegal de la CIA en territorio americano o sea en eso ha sido como ha conseguido como romper ese muro que la evolución del periodismo visual y de la fe del observador del periodismo visual había construido y ha sido la primera persona que ofreciendo mucho más allá o sea muchos más conceptos que simplemente lo documental en sus imágenes ha conseguido trascender a pues a lo que estaba escrito y a como estaba escrito que tenían que ser las cosas ¿de acuerdo? una vez pasa del concepto de explicarnos y enseñarnos con imágenes cómo esos vuelos existen cómo aterrizan cómo aterrizan instalaciones que son reales y que aunque no puede acercarse a ellas intenta acercárnoslas a nosotros lo máximo posible se plantea el que necesita como un punto más para confirmar y para reafirmar que los grupos de operaciones militares que hay detrás de esas instalaciones y de esas acciones son reales entonces lo que hace es que se infiltra durante un año en una lavandería de una base militar de la Fuerza Aérea Americana y cuando los pilotos y los militares llevan sus trajes para lavar él les va descosiendo los parches y los botones que indican que pertenecen a unidades secretas y los va reproduciendo ¿de acuerdo? con el generando como un un absurdo bastante tremendo desde el punto de vista de que se supone que son cuerpos de operaciones especiales que nadie tiene que saber que existen y que llevan un emblema para diferenciarles de los demás diciendo que son diferentes y que son de cuerpo secreto entonces a través de ahí genera como el recurso de que ya no solo es necesario el ya no solo hace falta una imagen ni su proceso de investigación sino que puede hablarnos de algo que no podemos ver y nosotros no podríamos ni hablar con estas personas pero puede reafirmar de alguna manera que existen ¿de acuerdo? y fijaos además como en esos propios parches el ejército utiliza iconografía bastante bastante increíble bueno este es uno de los mejores ¿vale? lo pasamos rápido porque esta parte es la más sencilla o sea la más simple hasta que llegamos a esta ¿vale? a modo de a modo de humor que son esta parche lo llevan los equipos que pilotan los drones que ejecutan o sea que están matando gente en Pakistán en la India en Afganistán en Irak ¿de acuerdo? y el parche es el dibujo de la hija de uno de los generales que formó esta unidad militar ¿de acuerdo? para que veáis cómo se va uniendo otra vez el círculo y cómo esa utilización de los iconos infantiles volvemos hasta aquí ¿vale? vale siguiente capítulo una vez nos muestra la parte de que es real que existe un avión de la CIA que aterriza en aeropuertos secretos que también son reales y que hasta ahora no existían y nos muestra los iconos que diferencian a las personas que están detrás de esos supuestos actos ilegales militares deciden mediante una investigación en la Rector y utilizando trabajando con una serie de hackers deciden investigar en las bases de datos de la Fuerza Aérea Americana y encuentran los nombres en clave de todas las operaciones militares aéreas que se han llevado a cabo en la guerra de Irak y nos muestra una serie de páginas las he reproducido así porque era como son miles de nombres súper pequeñitos dentro de la página del texto ¿vale? y tampoco tiene como podéis leerlos pero vamos no tiene más allá de la importancia de que veáis que son pasar páginas y páginas y páginas de nombres y de conceptos que representan esas operaciones militares ¿de acuerdo? con la idea que eso ahora está también muy de moda de hacer periodismo y ofrecer información no sólo con imágenes y no sólo con objetos sino también con datos o sea ha ocurrido un proceso dentro de la evolución del periodismo visual y de las posibilidades de los fotógrafos y de la prensa que facilita el que de repente ya no sólo podamos ofrecer imágenes o vídeos sino que por ejemplo ahora la gente del diario información mediante una investigación que han hecho han conseguido encontrar las famosas tarjetas black de Caja Madrid no sé si la habéis visto las tarjetas que Blesa le daba a todos sus amigos para que pudiesen gastarse todo el dinero con el que tenían que ayudar a la gente que se supone que iban a desahuciar ¿de acuerdo? y esa investigación y ese proceso de periodismo se ofrece de una forma visual de esta misma manera con una serie de facturas miles de gastos de cargos de nombres y de transacciones bancarias ¿de acuerdo? Dentro de esa investigación y dentro de ese proceso a través del cual utilizando a una serie de hackers encuentran esta documentación también para que veáis dicho un poco como él nos ofrece esa evolución encuentran en un momento dado una serie de informaciones referentes a la órbita en la que se encuentran los satélites espías del ejército del aire y de la CIA de Estados Unidos entonces utilizando la documentación y utilizando la posición o sea la posición por satélite sobre la que están orbitando esos satélites mediante un objetivo que él transforma utilizando un telescopio astronómico como objetivo y con una cámara de placas de respaldo digital consigue utilizando un robot que va girando la cámara y el objetivo para que vaya siguiendo la órbita del satélite consigue enseñarnos que son las líneas transversales los satélites que nos están fotografiando y que nos están observando a nosotros ¿de acuerdo? ¿lo veis aquí? ¿veis las líneas verticales que van rasgando como la imagen? entonces fijaos como a través de este proceso técnico ocurre que de repente está hablando de algo terrorífico y de algo que es bastante increíble con una belleza que es exactamente igual de increíble y pensar como a través de esta imagen nos ofrece el que ya no solo es un proceso en el que nosotros podemos ver una imagen que para nosotros es el espacio y decir joder es una imagen espectacular es una imagen super bella es una imagen que a nivel artístico y a nivel como sinestésico como nos estimula muchos más sentidos que la vista sino que además nos ofrece el juego en el que nos enseña una cámara que a la vez nos está fotografiando a nosotros también ofreciéndonos el mismo proceso de fe colectiva en el que tenemos que creer que esta línea aquí es un satélite espía porque él lo está diciendo ¿veis? hasta que llega un punto en el que hay imágenes en las que él nos habla de que hay un satélite y no hay ningún rastro visible en la imagen como en otras de que haya ningún satélite orbitando simplemente si os fijáis llega casi como la misma o sea esta imagen si la hubiésemos puesto antes en la serie azul de Robco no tendría como ninguna diferencia podría ser como o sea podría encajar perfectamente a través de ese proceso de complicarlo todo completamente consigue superar la evolución desevolucionando que eso también lo hemos hablado hoy varias veces en las tutorías con muchos de vosotros como al final el proceso para conseguir su objetivo más que seguir evolucionando es simplificarlo al máximo y evolucionar la idea hasta la forma más simple que en nuestro caso como somos fotógrafos y como queremos ofrecer nuestras historias de manera visual es a través del color y como a través de esa simplificación del color y de ofrecer esa vibración casi como Robco que ocurre que en los cuadros hay un punto en el que no saber muy bien donde acaba el azul oscuro y empieza el azul claro o donde empieza el negro y acaba el azul en ese punto de vibración nos ofrece el que creamos en que él nos está diciendo como en esta imagen que aquí en algún momento dado uno de estos puntos es un satélite espía que nos está vigilando a nosotros y que es como una foto doble él le hace la foto al satélite y a la vez que el satélite le está haciendo la foto hacia él ¿veis que pedazo de diálogo fijamos en esta foto? igual luego en el libro podéis ver el texto en el que habla de que es un satélite espía militar pone el nombre de satélite tipo de satélite desde que año está en órbita la órbita por la que orbita todo pero aquí simplemente nos está ofreciendo luz y nos está ofreciendo color y otra vez os digo como concepto que es interesante que lo introduzcáis en todos vuestros trabajos a través de esa sinestesia no solo estimula nuestro sentido sino que estimula nuestra imaginación y nuestra fe en que creamos en que lo que nos está diciendo es verdad ¿de acuerdo? que es un acto igual de complicado que el que creamos que existe la CIA y que nos está vigilando y que está dentro de nuestras vidas que es algo que tampoco podemos ver ¿veis? hay otras imágenes otras imágenes en las que se ve mucho más claro imágenes que son absolutamente increíbles y luego vuelvo a repetir muchas veces esto en el que incluso lo que os he dicho transciende la fotografía y se funciona o sea no sabes si es una foto si es un dibujo o sea genera tantas dudas que te obliga a quedarte viendo esa fotografía y a leer qué es lo que supuestamente estás viendo y te obliga a pensar y de esa manera que es lo que os he dicho antes ya no solo es que nos obliga a creer sino que en ese ejercicio de creer o no creer estamos haciendo la idea nuestra es otro de los procesos que tenéis que conseguir que se vea en todos vuestros trabajos porque si no muchas de las aspiraciones que habéis puesto en la respuesta de por qué estamos aquí nunca se van a cumplir porque en muchas de esas respuestas parecía que queréis obligar a la gente a que entiendan los conceptos nuevos o que entiendan el proceso de investigación y de laboratorio que vamos a desarrollar aquí y acordaos de lo que hablamos con el primer día de que la catarsis realmente solo es posible cuando crees que tú mismo has llegado a esa conclusión ¿vale? fijaos otra vez lo mismo ¿veis aquí el satélite? y aquí es una línea muy fina que hay por donde estoy pasando el cursor vale esta se ve mucho más claro ¿veis? y en este proceso ya a nivel de fotógrafo ya se ha vuelto completamente loco y y ha llegado un momento en el que consigue algo de lo que también hemos hablado hoy en las tutorías y que creo que también es importantísimo que es que en este proceso de investigación digo un momento en el que se vuelve loco y al volverse loco yo creo que empieza a divertirse y es en ese momento en el que empieza a divertirse en el que empieza a crear magia dentro de las imágenes como veis está haciendo magia de muchas maneras o sea ya no solo porque las imágenes son una pasada sino porque nos obliga y nos sugiere una cantidad de ejercicios emocionales e intelectuales brutal y agitar tanto a una persona con una imagen es hacer magia fijaos esta aquí parece que en un momento dado va a salir como una mano a través de la grieta y va a romper como el cielo y hola chicos vale y aquí vuelve a una parte como final de capítulo en la que vuelve a hablar de otro aeropuerto o sea dos instalaciones más de la CIA aquí como se supone que hay una persona a través de una ventana ¿de acuerdo? esto se supone que es una instalación de control de satélites que controla la mayoría de los satélites que supuestamente hemos visto fotografiados en la otra parte ¿de acuerdo? entonces no contentos con eso y no contentos con quedarse en el proceso de investigación de conseguir las órbitas en las que están orbitando satélites espías de la CIA encuentran la información de que en un momento dado hay un grupo de operaciones del ejército jordano que descubre que muchos de esos satélites que hemos visto ahora en las imágenes están orbitando en territorios árabes y están consiguiendo imágenes que por la legislación internacional y por legislaciones internas de Naciones Unidas son ilegales entonces se genera una cumbre de la ONU en Milán para discutir la utilización de estos satélites espías por parte de la CIA y por parte del Mossad y del MI6 de los ejércitos israelíes inglés y estadounidenses entonces la solución que se plantea la CIA es asesinar en Milán a los líderes y a los analistas que iban a discutir este este caso solución bastante democrática como podéis imaginar como de costumbre entonces dentro de esa dentro de esa operación militar mandan asesinar a uno de los líderes del servicio secreto jordano que se aloja en un hotel de lujo en Milán y lo que ocurre es que cuando el grupo de espías de la CIA va a ejecutarlo se equivocan de habitación se meten en la habitación de otra persona matan a otra persona que no era este hombre que tenían que matar en ese proceso de caos la policía se entera que hay un tiroteo van al hotel mueren varios policías italianos supuestamente se detiene a estos espías y en el proceso de tránsito desde que los detienen hasta la cárcel hay un accidente y supuestamente mueren todos en la furgoneta en la que iban detenidos ¿de acuerdo? es un caso que luego en el enlace de la web de la web de Trevor Paglen podéis ver toda la info del caso o sea todos los nombres todos los periódicos información en toda la prensa del mundo hablando de este caso ¿de acuerdo? entonces hasta ahí lo que se sabía a través de la investigación vinculada a los satélites y a todos los datos relacionados con inteligencia militar encuentran pues en bases hackeando bases de datos del ejército del aire restos o sea lo que serían como rastros de las falsificaciones que llevaron a cabo el grupo de espías de la CIA que cometió esta chapuza para preparar toda su documentación ¿de acuerdo? o sea como se juntaron imaginar como se juntan Estados Unidos como preparan sus nuevas identidades como preparan los pasaportes falsos aquí como veis como van preparando o sea como practican la firma para firmar el pasaporte para firmar todas las cosas que tengan que firmar cuando se hagan pasar por esa personalidad fijaos como es guapísimo y como Trevor Paglen hace 10 años vuelve como a ofrecer un nuevo recurso visual sobre cómo hacer periodismo que se puede extrapolar hacia cualquier otra técnica artística no tiene por qué ser ni fotografía y dentro de la fotografía no tiene por qué ser periodismo que es investigar sobre el rastro que van dejando las personas que hay detrás de ellas porque también nos digo hay muchos de los proyectos que tenéis en la cabeza los que queréis desarrollar un proyecto durante este año y lo tenéis claro que no que no se van a poder desarrollar al 100% con imágenes porque realmente hay muchas imágenes que tenéis en la cabeza y que todos tenemos en la cabeza que no se pueden conseguir como fotografía pero sí se pueden conseguir como recurso visual de otra manera entonces uy perdón entonces en esta parte no solo nos habla como del rastro de la firma y de la fricción casi como es una obra que no ha hecho él sino que han hecho como estas personas que es como una locura sino que consigue parte de esos documentos y nos los enseña aquí de una manera que mola bastante y la tía se llama Luana sí es verdad que fuerte de acuerdo entonces vuelve a ser como fijar lo que nos está ofreciendo os lo cuento yo lo podéis ver en el libro lo podéis ver en su web pero más allá de eso esto podría ser un juego que hace él con pasaportes caducados con pasaportes que se encuentra o que lo va haciendo él con photoshop lo fotocopia 56 veces hasta que genera como esta textura y nos lo ofrece entonces vuelve a ser como un proceso en el que para empezar tenemos que creer en lo que nos está contando luego tenemos que creer en que esto que supuestamente no existió y que nadie reconoce que existió existió y que personas que no existen y que no podemos ver están representadas por esta silueta negra y por una serie de nombres falsos que hemos visto como practican para falsificar y hasta aquí Trevor Paglen ¿qué os parece? brutal ¿Olmo? a Foncuberta esto le encantará sí, sí sé que es fan Juanfra ¿qué te parece? lo había visto de pasado no lo había visto nunca antes del trabajo bien, bien bien, bien no sé qué decirte la verdad ¿veis que podéis extrapolar esto a vuestros proyectos? una pregunta Arturo cuando hablas cuando lo has presentado lo has ubicado como los fotógrafos o no sé si periodistas que estaban como ubicados en las teorías de la conspiración y esto ¿a qué te refieres exactamente? porque un poco lo que decía Olmo es que claro al final es como tener como generar un espacio de confianza en el que tú creas como la honestidad o la sinceridad del fotógrafo del periodista ¿no? porque claro llega un punto con toda la paranoia colectiva que hay y tal que al final lo puedes tomar como lo que decía él ¿no? como una broma o como un equívoco entonces cuando hablas de que él lo ubicas en estas teorías de la conspiración ¿qué querías? o sea ¿puedes explicar un poco más? él como profesional es escritor ¿vale? o sea no es no es fotógrafo es investigador tiene varios libros en su web no me sé los nombres en su web o sea varios libros de texto sobre investigaciones siempre relacionadas con distintas teorías de la conspiración me refiero a ONCE si fue Bin Laden si fue Estados Unidos y muchos y varios temas más de la política estadounidense y de la política internacional entonces su último libro de texto es una investigación sobre la existencia de los famosos vuelos de la CIA ¿de acuerdo? pero todo en texto en el que intentan buscar pues información de los aviones datos de aeropuertos civiles en los que han aterrizado y se ha intentado camuflar que habían aterrizado ciertos entonces en un momento dado de su carrera decide que como nadie lo cree que todo esto está en su web y hay vídeos de él que lo dice que él o sea como nadie creía nada de lo que él escribía excepto la gente o sea los asiduos a las teorías de la conspiración y la gente que lo seguía decide que quiere dar como un paso más y empezar a ofrecer imágenes de esas realidades que hasta ahora solo podía escribir y que claro es muy fácil imaginártelo pero dentro de ese proceso de imaginación puede ser complicado el que creas que eso es verdad entonces dentro de ese proceso empieza a intentar trabajar como fotógrafo periodista clásico y claro se encuentra que es imposible y que aparte no puede financiar su proyecto de ninguna manera porque ningún medio de comunicación le pagan un duro por una foto en la que no se ve nada entonces a raíz de ese proceso y de ese conflicto empieza a investigar y a desarrollar su propia técnica fotográfica que en la web también están sus croquis y sus historias de cómo acopla una pues eso lo que os he dicho un telescopio terrestre lo corta por la mitad con una sierra lo acopla a un objetivo ese objetivo lo acopla a la cámara cambia la cámara y le pone la cámara de placas y le pone un respaldo digital o sea cómo se va inventando y cómo va mejorando la técnica y sus propias cámaras para poder ir acercándose lo más posible a espacios que nadie cree que existen cuando él realmente tiene los datos que existen entonces a eso me refería que a que teníais que verlo como o sea se puede ver de dos maneras una como como un trabajo que hubiese hecho fue en Cuberta en el que se nos plantea un juego de engaño no un engaño sino se nos plantea un juego de reflexión sobre qué es real o no y luego otro en el que que es lo que yo siento cuando veo esas imágenes en el que me ofrece algo que existe o sea en lo que una persona desarrolla con esa pasión y con ese esfuerzo una idea porque cree o sea de verdad cree que necesitamos verlo y dentro de ese proceso llega un momento en el que empieza a divertirse que eso lo hemos hablado hoy o sea se vuelve loco dentro de esas imágenes y deja de exigirse la misma definición que las primeras imágenes de los aviones en los que no cabe duda que son aviones y que luego con esas imágenes con sus imágenes se ha demostrado que esos vuelos existían y que entre muchos otros sitios aterrizaban en España en Las Palmas o sea era como el aeropuerto los aeropuertos de todo Gran Canaria eran utilizados por la CIA de manera como así llega un momento solo hay un amigo el de Las Palmas lo sé pero no sabía no lo conozco mucho de los aeropuertos de la zona pero en ese proceso empieza o sea yo creo que él empieza a divertirse y empieza a ofrecernos las segundas series en las que es color y fe en que en que lo que él nos está contando es verdad y a contrario de Von Cuberta él sigue defendiendo que o sea que en ningún momento habla de que sea una ficción sino todo lo contrario no sé si he respondido a tu pregunta sí, sí, sí algo más o sea respecto a esto si no ahora seguiremos como hablándolo vale pues seguir viendo mi pantalla ¿no? sí como contraposición a este modo de trabajar podríamos definirlo como macro fotográficamente no por macro de cerca sino de a nivel de tamaño ¿de acuerdo? de una persona que nos está ofreciendo 32 kilómetros de distancia entre la cámara de fotos y lo que nos está y lo que está siendo fotografiado os quería enseñar como contrapunto también y sobre también como contrapunto como utilización de una forma distinta de la técnica y de la química y como utilización también o sea como estimulación de nuestra fe otra serie de imágenes entonces os quería hablar del trabajo de Sara Schoenfeld creo que se me pronuncia así si no es así que me perdone no hay libro sobre este trabajo ¿de acuerdo? pero en la plataforma os he puesto un enlace con su web en la que podéis ver parte de estas fotos que he conseguido Sara es una de las ganadoras del Talent Foam de este año los que no conozcáis la revista Foam también luego colgaré como enlace en la plataforma os recomiendo que investiguéis y que las busquéis porque casi todas las cuelgan en internet y las que podéis conseguir en papel también os lo recomiendo porque están especializados en investigar nuevos caminos dentro de la fotografía documental y del fotoperiodismo y es bastante interesante y os pueden dar bastantes herramientas dentro de esto o sea dentro de esta dinámica Foam lanza todos los años una beca para descubrir nuevos talentos que bueno la beca es que te publican en la revista y te dan un empujón a tu carrera con el reconocimiento que eso supone una de las ganadoras de este año Sara ha hecho este trabajo que es no tiene nombre pero que es bastante espectacular no lo puedo abrir entero porque si no no leo lo que es que tiene nombre ¿eh? ¿sí? que tiene nombre todo lo que puede llegar a sentir me parece que se llama all you can is es que antes es que antes me he metido en la web y los tenía como catalogados como por números entonces no sé muy bien que es o sea cada trabajo suyo era como un número entonces no sé muy bien uy vale sí me parece que es que es lo que ha pasado vale pues todo lo que puedes llegar a sentir lo que hace dentro de este trabajo y lo que desarrolla a nivel técnico es que coge drogas o drogas sintéticas o bien sintetizadas químicamente o neurotoxinas que genera el cuerpo humano y con la idea de intentar ilustrar sobre la sensación emocional que esa droga genera dentro del cuerpo humano coloca una gota dentro de sobre un negativo de foto vale de de medio formato y al revelarlo nos enseña o sea consigue que se vea la estructura molecular de esa droga con la idea de intentar generar el proceso sinestésico radical de que viendo la belleza de la estructura molecular de esa droga también arrastrarnos a la emoción o las sensaciones que nos generaría pero bueno creo que demasiado ambicioso a nivel de conexión sinestésico entonces fijaos como molan las estructuras y las imágenes que genera la otra la anterior era adrenalina esta es la estructura de la cafeína esta de la cocaína esta del DMT esta de la dopamina esta es el éxtasis esta es otra otro resultado con éxtasis esto es GHB los biberones esos heroína 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 2 la ketamina que es increíble otra muestra de la ketamina fijaos los cristales y como la forma es brutal LSD otra forma de MDMA yo creo que estas son más generales y la más increíble de todas que creo que esta es la última bueno falta la del Valium esta del MDMA MDMA en el que casi parece que es como una de las fotos de Paglen del universo o del espacio o parece como un mar o parecen como medusas no sé es como absolutamente increíble la mecedrina la metanfetamina el opio no sé si estoy volviendo no el orfidal speed speed 2 y el Valium fijaos que pasada de imagen el Valium es genial mola muchísimo entonces fijaos en el juego de voy a ponerlo como en en gran todo para que lo veamos al final fijaos en el juego de lo micro a lo macro y como al final dentro de ese proceso de investigación y de técnica acaban generando belleza y acaban generando imágenes que claro no consigue generarnos viendo la imagen del speed la misma sensación que si consumiésemos speed pero sí que consigue estimular nuestra imaginación igual casi que Trevor Paglien consigue que tengamos que esforzarnos en creer que lo que estamos viendo es lo que ella dice que nos está enseñando que en principio no hay razón para no hacerlo pero bueno lo de la metafotografía ya sabéis que ahora está de moda y que y que ocurre y sobre todo que dentro de dentro de ese ejercicio que al final creo que es bastante periodístico y bastante documental consiguen imágenes que hasta ahora era imposible que encajasen dentro de una noticia dentro de un medio de comunicación o dentro de un proceso creativo de periodismo visual contemporáneo entonces al final utilizando esa técnica empiezan a jugar en ese juego creo que se divierten y dentro de de esa sensación cuando vuelven otra vez a sentir esa pasión es cuando vuelven a ofrecer como pequeños caminos para seguir desarrollando y para que sigamos todos trabajando hacia ese proceso de cambiar las cosas ¿vale? ¿qué os parece este curro? es muy bello ¿lo habíais visto? no esta es que es increíble ¿cuál es? MDMA casi que es como es muy guapa también casi que podríamos me podría pasar como mirando la foto un buen rato entonces fijaos como como trasciende todo y como al final luego todo se va como uniendo y como hay conceptos que por separado y por personas que en ese momento no o sea en un momento dado no están coexistiendo en el mismo sitio ni están trabajando juntos ni están trabajando en equipo llegan como a las mismas conclusiones aunque como en este caso de manera como puesta unos como acercándose lo máximo posible al a el evento y otros como alejándose lo máximo posible del evento o bueno o acercándose en todo lo que es posible en el caso de Trevor Pagli entonces al final se genera como no esto para el próximo día al final se genera como y eso ahora es lo que quería como que debatiésemos quito ya la parte de mi pantalla se genera como un un ring de boxeo o como un combate en el que al final es una cuestión como de la distancia que tenemos sobre lo que estamos fotografiando ¿de acuerdo? que al final es como el éxito de un combate de boxeo es no dar más fuerte sino saber medir la distancia que tienes continuamente con tu contrincante ¿vale? entonces a raíz de aquí os propongo como que hablemos un rato sobre lo que hemos visto y que pensáis sobre todos los conceptos sobre los que hemos está hablando me explico a lo de la fe que siempre lo he dicho varias veces y es que es que ahora mismo creo que se puede asociar a cualquier percepción que tengamos a cualquier hecho formativo a cualquier a que estemos aquí ¿no? o sea te lo tienes que creer ya me parece me parece brutal que estamos ya en la comunicación sin religiones o ya como reducida reducida su impacto y seguimos necesitando creer en una montón de cosas como para evolucionar o para continuar y esto por ejemplo yo esto lo tengo súper presente por ejemplo mi madre mi madre es una tía que siempre ha dicho que es atea que es agnóstica que de los de que es pequeña ha pasado olímpicamente de la tradición y ahora de pronto es una súper creyente conspiraciones de estas como los centres sobre todo los centres pero en general y está estudiando medicina china y cosas así y es como que cree tanto en ello que es como una respuesta que ha ido a buscar en algo que no se puede comprobar en realidad como los centres o como otra cosa una nueva creencia y al final es que funcionamos así es que necesitamos creer algo Sí simplemente hemos hablábamos de eso ¿te acuerdas Lua? Simplemente creo que hemos cambiado un dios que se había quedado obsoleto como los romanos hemos encontrado otra serie de dioses la ciencia la tecnología la medicina o sea todo combinado o todo por separado yo lo veo más como por separado lo veo como el modo romano tenemos diferentes dioses y en función del problema que tenemos vamos como idolatrando unos u otros que de alguna manera son entidades que se han actualizado o que sí han ido evolucionando de alguna manera el dios de la religión estándar no ha evolucionado en 3.000 años y claro en una sociedad en la que en días cambia la estructura geopolítica filosófica y emocional del mundo entero no evolucionar y no cambiar esa figura en miles de años pues bueno desde mi punto de vista y como son una empresa es una mala inversión y trasladando eso al periodismo a lo de que tenemos que leer un periódico leer una noticia en internet o ver la tele es como si estuviésemos aceptando o haciendo un pacto de fe y de verdad sobre todo lo que nos transmiten ahora mismo está pasando que tenemos elecciones en Brasil presidenciales y todo absolutamente todo el mainstream periodístico de Brasil está en contra de la posible futura presidenta que va a conseguir reelegirse si Dios quiere este año bueno o sea que están haciendo una campaña de además en Brasil hay una cosa muy graciosa que es que el periodismo no es imparcial para nada de hecho el periodismo imparcial no existe pero se dice imparcial no hay una cosa como la que hay aquí que las opiniones de los periódicos son a pesar de que en fin de que se les pueda criticar etcétera son muy en algunos casos muy claras o por lo menos mucho más claras que en Brasil en Brasil no en Brasil todo el mundo dice que lo que está escribiendo es la verdad y los lectores o los receptores de la noticia tienen que creer y tienen que tener la fe o sea la creencia de que aquello es la verdad entonces es una locura porque se manipula las emociones de la gente de una manera bestial y el voto evidentemente es la cosa más concreta también claro mirad ahí un segundo que comparto otra vez la pantalla ahí vamos de esto hablamos el día que hicimos como la presentación del curso pero lo volvemos a ver hoy que no hay problema y ahí llegamos a este cómic y a este trabajo que es increíble lo tenéis también en la plataforma el enlace os metéis en en Panel Syndicate que es la web en la que se distribuye el cómic y podéis descargaroslo pagando lo que estiméis oportuno cero euros o lo que queráis ¿de acuerdo? proyecto como crowdfunding pero inmediato y el argumento del cómic es que en un momento dado en la sociedad moderna o sea no en el futuro sino ahora mismo o sea contemporánea una serie de hackers consiguen hacer que toda la información que hay en internet oculta y protegida tras una contraseña o sea nuestras cuentas del Facebook bancos gobiernos ejércitos bases de datos etcétera todo es público entonces se genera como un colapso brutal imaginaos y lo que deciden todos los gobiernos del mundo a la vez es cerrar internet entonces se habla por ejemplo en la sociedad dentro del cómic se habla de la era antes de internet y la era después de internet en la que no pueden esa conexión de la que nosotros o sea que estamos viviendo nosotros hoy en día desaparece imaginaos que es que no existiese la opción de acceder a internet y no pudiésemos como conectarnos entonces dentro de ese proceso de cambio social y debido a todo lo que genera el que de repente todo lo oculto fuese público los gobiernos acaban con la figura de la policía como y del ministerio del interior como el organismo que protege a los ciudadanos y que investiga cualquier tipo de delito y que es como la mano ejecutora del poder judicial y lo sustituye por la prensa entonces los medios de comunicación y la prensa pasan a llamarse el cuarto poder y dejan de hacer prensa como la conocemos nosotros y la utilización de sus métodos de investigación las cámaras de fotos de vídeo la noticia y etcétera se utiliza como método de investigación policial para detener a una persona y para llevarla a que sea el poder judicial el que decida el tipo de delito que ha cometido entonces desaparece la prensa y desaparece como los medios de comunicación como los conocemos y en ese proceso la prensa y ese cuarto poder se convierte en corrupto por supuesto o sea una vez consigue el poder que tanto quería empieza a corromperse y aparece una es decir un grupo de fotógrafos o sea aparece como la guerrilla o lo que podríamos decir como los vigilantes de los que ahora se han convertido en vigilantes que son como los fotógrafos que vigilan los delitos que comete el cuarto poder o sea que cometen como los otros fotógrafos como paradoja de que en un momento dado ese o sea como que ese periodismo que ahora mismo es es otro de los dioses a los que la gente admira y sigue es un poder exactamente igual de corrupto que cualquier otro y cuando se le da ese poder empieza a ejercer su tiranía y que la única manera de protegerlo es que siempre haya como un vigilante de los vigilantes de los vigilantes como en ciclo infinito entonces eso nos deja a nosotros como en un papel muy interesante desde el punto de vista de que creéis ya que ese proceso o sea que la prensa casi ha adquirido como ese poder ¿no? porque hoy lo que os he contado antes hoy ha sido el diario de información el que con su investigación ha enchufado a todo el tema de las tarjetas Black de Caja Madrid y eso generará una investigación que generará penas de cárcel para esas personas y no ha sido la policía la que ha ejecutado o sea no ha sido la policía la que ha hecho esa investigación ha sido un periodista ¿no? entonces sucede que llegará un momento en el que con esas herramientas ese cuarto poder dirija sus investigaciones de una forma corrupta porque también es verdad que quien nos dice a nosotros vuelve a ser un proceso de fe que toda esa información de las tarjetas es real o no en principio creamos que sí o quien nos dice que no aparecen dos o tres nombres en esa lista que no deberían estar ahí porque realmente no han hecho nada que también hasta que el juez no lo dictamine tampoco podemos como decidir quién de todos es culpable en qué medida entonces llegar a un punto en el que tenga que aparecer esa guerrilla que yo creo que ya está apareciendo y casi nosotros de muchas maneras podríamos ser también parte de esa guerrilla y lo que estamos haciendo lo que intentamos hacer es eso que vigile o que ponga en duda los métodos de trabajo de lo que era el periodismo visual pero ya no solo desde el concepto del periodismo sino del concepto de lo que es la fotografía lo que es el arte y lo que hemos visto hoy o sea si yo os pongo una foto de Trevor Paglen sola una de las del espacio o sea una de las que era solo azul y no os digo nada podríamos decir que es una pintura si es una pintura es arte si es arte consigue como emocionarnos pero si os contamos toda la historia no es una prueba como es una prueba demuestra como un delito que se tiene que juzgar y ya ni siquiera se habla de esa percepción estética ¿no? ¿quién decide que tendría que ser así? yo creo que se habla de o sea que son exactamente las dos cosas ¿no? claro emociona artísticamente la imagen es emocionante como un objeto artístico siendo una imagen sin ninguna información por detrás pero yo creo que aún más teniendo toda la información que tiene por detrás ya no solo como prueba de un crimen o sea al ser una prueba de un crimen y ser algo tan bello emociona no lo sé yo creo que es una cosa es una mezcla entre las dos cosas yo creo que sea bello o no también es verdad que siempre va unido una cosa con la otra sí pero también es verdad que hasta ahora o sea hace diez años o hace cinco años o yo creo que incluso hoy en día en el país o en el mundo o en cualquier medio de comunicación español sería como muy difícil imaginar esa imagen dentro de la portada ¿sabes? porque o sea mi pregunta era que hay ciertos grupos que lo seguirían o sea que lo seguirán considerando como arte precisamente porque transmite muchas más cosas habla de esa belleza o sea sugiere un montón de cosas y en ese momento en el que esa imagen trasciende de una simple prueba y empieza a emocionar hasta ahora se ha intentado como dejar de lado dentro del mundo del periodismo y no se lo consideraba periodismo sino que se te empuja yo creo que eso todo lo hemos visto o sea te llaman ah no tú eres artista o esto es arte no es periodismo y como es arte y no es periodismo lo quitamos fuera porque no entra ¿de acuerdo? entonces se ha generado una serie de imágenes válidas para lo que se decía que era periodismo que han acabado por adoctrinar en vez de por emocionar a las personas y además se ha generado un círculo en el que no se puede introducir creo ¿eh? o sea todo es debate total yo creo que el problema es la estructura ¿Almo? creo que el problema es la estructura que está visto o sea que la estructura sigue siendo la misma mientras sigue siendo la misma responde a lo que responde o sea tú no vas a meter en un periódico que está pensado para un tipo de gente no vas a meter la imagen del del o si la metes vamos tienes que meterla como algo extraordinario ¿qué ibas a...? ya es la misma ¿qué hacemos con la estructura? pues hay hay peña que ya se está yendo por esa estructura ¿no? pero la cosa es si eso sigue siendo si o sea si la estructura anterior sigue siendo influyendo o sea yo he flipado por ejemplo mis padres van a votar ahora podemos porque lo ven en la tele vamos en la era de internet y siguen creyendo en lo que ven en la televisión ¿por qué? claro bueno yo creo que es ¿qué ibas a decir no eh? antes de decir yo algo ah no que que a mí me mola el trabajo este porque precisamente como que acaba con la farsa de dividir como las fotos en si son artísticas o si son documentales ¿no? y parte de la plena subjetividad y de y de afirmarla plenamente y me mola también el rollo de considerar como al espectador y como que va a sacar sus propias conclusiones y que y que va a haber como muchas fuentes y que y yo creo que ahí está el futuro en que tú vas a decidir que que te llega a ti que hay de verdad y que narrativa te interesa y lo que decía Olmo yo creo que es verdad o sea que todo también las imágenes son contextuales yo a mi madre le pongo esto y no entiende una mierda quiero decir porque ella está en otra cultura visual está en otras narrativas y ella lo que dice la tele y la narrativa típica de tele pues es lo que va a pillar pero sin embargo no sé yo creo que hay otra generación que ya tiene como el cerebro ya internetizado y que igual es más receptivo a otro tipo de imaginario visual o a otro tipo de narrativas pero que desde luego que para mi el futuro es eso o sea que tú te saques tus conclusiones y acabar con la farsa esta de que si es artística es científica o es documental ¿no? y en realidad el paradigma sigue muy asentado en las escuelas de foto la foto documental y la foto de autor son asignaturas diferentes hablo de Cataluña o sea que quiere decir que el paradigma ahí tiene como raíces bastante profundas sí bueno yo creo que eso es internacional o sea no se diferencia en todos los lados no hay ningún programa ni ningún espacio en el que se incluyan las dos incluyendo nosotros ya aunque luego lo vamos fusionando ¿Pere? yo creo que el problema es que que hoy en día nosotros creemos que si algo es artístico si lo vemos en un periódico y es una foto bonita no es real quiero decir si tú ves una foto bonita de la guerra de Irak ya no es real porque es bonita yo creo que también ese es el problema que nos hemos acostumbrado a que a que lo real lo duro no puede ser bonito o estético o como que tiene que ser muy directo y cuanto peor sea la foto mejor ¿no? más real en la noticia más apoya la escritura de la noticia sí pero eso es eso es manipulación pura eso es lo que lo que lo que el sistema lo que lo que la estructura que dice Olmo nos ha enseñado o sea enseñado como como visionadores de fotos y como hacedores de fotos yo yo cuando hablaba de cuando cuando puse no sé si lo visteis lo yo trabajé en un periódico que era la copia brasileña Tupiniquín que decimos nosotros del The Sun que es un periódico muy sensacionalista de Gran Bretaña y del Reino Unido y la cosa es que a mí me han enseñado a hacer fotografía como la fotografía de este periódico sensacionalista buscando el dolor buscando la sangre buscando la teta buscando el culo y eso di Arturo eso es a lo que me refería antes como la sinestesia como concepto que claro es que es tan loco que muchas veces no sé ni por dónde cómo empezar a explicarlo el que lo que estáis diciendo que se asimila como una imagen horrible a la sensación de horror y eso es lo que ha hecho que a nivel emocional también seamos observadores vagos o sea solo podemos sentir lo que nos la emoción más primaria y más simple de la imagen que nos están ofreciendo por eso os decía que una de las cosas que hay que hacer es empezar a ofrecer también contradicciones o sea el que en una imagen que lo que está ocurriendo es horrible estimulando otros sentidos estimulando el sentido de la vista nuestra percepción del color dentro de ese proceso de sinestesia incluso lo que nos pueda suscitar el color o sea a nivel auditivo a nivel de sabores o sea lo que sea generemos belleza y generemos una sensación positiva y agitemos a la gente con la reflexión de que independientemente de esa sensación racionalmente eres consciente de lo que estás viendo y ahí en ese proceso es en el que la gente empieza como a salir de ese espacio de confort y en el que empieza a hacerse preguntas por eso os decía que al final no se trata de o sea que es como el proceso más natural porque no se trata de obligar a la gente a nada sino de que o sea no puedes obligar a la gente a que empiece a sentir antes que hablar de periodismo tendríamos que educar emocionalmente a la gente si no por mucho que lo hagas bien da exactamente igual entonces para que empiecen Sí pero igual que hablamos de periodismo estamos hablando de todo de la cultura visual en general Sí es que es cultura visual entonces eso si aparte de ¿Arguiñe? No nada eso que con lo que estábamos hablando que incluso también a mí me ha pasado mucho en el periódico que estaba trabajando que la imagen era una descripción de la letra o sea de lo que estaba escrito o sea tenía que ser así entonces esa era para mí es también otra parte que hacía un muro muy bestia con que no pudiese haber contradicciones o cosas diferentes entre una cosa y la otra sino que tuviese que estar completamente unido Claro fijaos o sea lo que acabas de decir que es brutal fijaos ¿os acordáis de esta foto? más o menos ¿de acuerdo? bueno una foto azul pues fíjate lo que estás diciendo os voy a leer la descripción de esta imagen que es como increíble que es un párrafo satélite Lacroix Onix 2 Draco 06 un satélite de reconocimiento con radar puesto en órbita en el año 2007 el satélite Lacroix Onix bla 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 fue lanzado en secreto integrado dentro de un lanzamiento de la Estación Espacial Internacional o sea que encima con nuestros impuestos y con lo que financian con nuestros impuestos se están poniendo en órbita armas bueno es un satélite que produce imágenes de reflexión por onda de radar que es una tecnología que yo creo que hasta dentro de 100 años ni siquiera veremos visualmente o sabremos o sea como es ese tipo de imagen son imágenes que ya se sabe que la onda atraviesa el edificio o sea es capaz de atravesar un edificio y es capaz de recibir absorber información biométrica dentro de esas zonas y devolverla al satélite de manera que pueden hacer una foto pero no te ven la cara pero pueden saber tu edad tu sexo tu peso tus constantes vitales o si estás enfermo o no estás enfermo en función de la energía eléctrica o sea electrostática que tenía tu cuerpo en ese momento ¿de acuerdo? como una puta locura por describirlo así con palabras y sigue como párrafo súper tocho y al final es lo que estás diciendo o sea lo que estabas diciendo ahora Guiñe que o sea que nos han hecho como vagos de que te dan un titular y te encargan que vayas a hacerle una foto que describa a lo que ya estar leyendo yo más que vago diría otra cosa es que cuando obligas o sea cuando le estás dando todas las claves de una imagen o de una noticia al que lo está recibiendo no le estás dejando ningún espacio exacto y al no dejar ningún espacio no pone de su parte no es que sea vago es que no te dejan nunca poner de tu parte es todo descriptivo es todo narrativo es todo literal y no te deja no te deja poner nada de tu parte ni desde el punto de vista del fotógrafo que está haciendo la imagen que eso es una cosa pero ni siquiera del lector o sea tú el periódico el sistema la estructura lo que está haciendo es formar cabezas no pensantes o sea cerebros que no se no se estimulan con nada ese es el gran problema y ni siquiera tomar esa parte de que son dos lenguajes diferentes y que por eso mismo tienen la fuerza que tienen cada uno por su lado o sea yo por ejemplo a mí me ponía de mala leche pero digo mala leche o sea ni siquiera que no me guste o sea el reportaje de este libro como quieras llamar de Pix de Spotorno que si te metes en la web en cada foto o sea tú puedes interpretar que esto es una foto de lo que sea no no pues en la página web te dice qué es esa foto dónde se ha hecho y es como tío ¿para qué me dices toda esa información? claro es como y el tío lo ve como que es lo y además una charla en un encuentro en Madrid que fue mejor la historia decía que no no es que la gente necesita que le digan lo que tiene que pensar sí es que es que solo esa frase ya bueno Carlos mira Carlos Spotorno es es una de es uno de esos fotógrafos y uno de esos profesionales que a los que tenemos que convencer ¿de acuerdo? ese es el problema o sea al final el culpable o sea para mí el culpable de todos estos procesos no es el medio de comunicación que te dice tienes que hacer esto ni es la persona que lo lee e interpreta lo que está viendo y se esfuerza más o menos por intentar ver si lo que está viendo es real o no sino es como el mensajero o es el fotógrafo que es el que lo hace y que es el el que realmente tiene como el poder o el deber de intentar cambiar esto y esforzándose entonces también el fotógrafo lo digo por mí mismo yo he sido fotógrafo de prensa ocho años y a mí me mandaban del país que tenía que hacer un reportaje de investigación de unos terrenos que se estaba estaba expropiando el Banco Santander para no sé qué y yo me iba a la puerta de casa y el primer descampado que hacía le hacía una foto y lo mandaba al país y le decía que no que esto estaba en las afueras de 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 cuenca o de donde fuese o sea seis mil kilómetros de mi casa y que esos eran los terrenos que yo yo vi investigando y lo publicaban y le ponían como las coordenadas de gps y el mapa de cómo llegar como al sitio que yo decía madre mía como alguien le dé por seguir el mapa va a alucinar pero no solo eso sino que ese artículo pasaba por un proceso de filtro del equipo de redacción y de investigación del periódico y le estaba exactamente igual ¿sabes? entonces es como un proceso de fe absurdo en el que joder estamos hablando de fotografía los que podemos cambiar cosas somos los fotógrafos por lo menos los que tenemos la obligación de dialogar sobre cómo hacerlo y ¿estás ahí Olmo? que no te veo sí, sí y creo que dentro de ese diálogo un día podíamos invitar a Carlos para que para que se una y y ver cómo ese concepto porque al final a mí Carlos no me habla o sea que no creo que hombre hombre desde el amor desde el amor este día no enciendes la cámara hoy te cambias de nombre te fue una careta un anónimo pausa pausa por Dios que 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 os iba a decir que lo hemos lo he hablado esta mañana con varios de vosotros y mañana con las tutorías con los que quedan es importantísimo el cariño y es importantísimo que de verdad que entendamos que lo que os he dicho hoy al final con cariño joder me lío como hablando y me cuesta tantísimo hablar porque al final lo resumiría en cinco conceptos que me suena como raro empezar la clase y deciros sinestesia amor magia diversión gracias por asistir a clase de verdad que yo lo hubiese hecho así porque de verdad que habéis visto la peli de Christopher Nolan de origen peli acción bueno es una peli muy guapa porque el argumento es que son como un grupo de personas que no sé a través de qué drogas y qué tecnología se pueden meter en los sueños de las personas y lo hacen son como espías industriales y lo hacen con la idea que introduciéndose en el subconsciente pueden encontrar información industrial de planos movimientos financieros etcétera de grandes ejecutivos y eso se lo venden a otras empresas entonces en un momento dado un empresario les pide que no quiere que se metan dentro del subconsciente de una persona para robar la información sino que quiere que se metan para introducirle una idea y que eso cambie toda la política que él desarrolle dentro de una macrocompanía entonces empiezan a hablar de la filosofía de cómo pueden hacer eso y si casi todas las ideas que aparecen al principio son como agresivas desde el punto de vista de que ellos realmente no hacen daño a nadie como simplemente se meten dentro de la cabeza y dentro de un sueño generan como otra realidad a esa persona y le sacan información todo falla hasta que plantean el que no pueden obligar o sea no pueden introducir en la mente de ese empresario la idea que quieren o sea ellos quieren que cierre la empresa no pueden introducirle la idea de que cierre porque siempre que esa persona o sea cuando esa persona luego se despierte de esa movida en la que le meten con una máquina y con lo que sea aunque tiene esa idea dentro su subconsciente se protege porque es consciente de que no era suya sino de que le han obligado a su mente a entenderla como suya entonces lo que hacen es como generar como una trampa en la que a través de estímulos positivos le generan o sea le introducen una idea que no es el que tenga que cerrar la empresa sino que le meten la idea de que su padre siempre le maltrataba no físicamente sino le exigía mogollón porque era el anterior dueño de la empresa porque quería prepararle y para él eso su relación con su padre era como una pesadilla típico padre que siempre le ha obligado a todo que nunca jamás le ha escuchado que solo le ha exigido que fuese super ejecutivo tal cual nunca le atendía sus emociones de niño le ignoraba entonces le introducen la idea de que el padre se ha comportado de esa manera porque tenía miedo a que él como hijo luego no tuviese todo lo que el padre había generado y que lo que realmente el padre quería como padre era que el hijo cerrase o sea que él como hijo cerrase la empresa para que construyese algo nuevo con su espíritu y no con el espíritu del padre que le meten en la cabeza la idea de que el padre reconoce que su propio espíritu era negativo entonces este tipo a raíz de eso cierra la empresa con la idea de generar otra que a nivel social sea una empresa responsable sabéis lo que os quiero decir luego ya el resto de la película pero es como la idea de que si os he jodido todo pero la idea se amó la idea de la catarsis y de la emoción positiva y de que al final peleando bueno es el dicho que puedes obligarme pero no puedes convencerme y no se trata de convencer tampoco a nadie sino de que la gente esté más abierta a dialogar sobre lo que recibe que estímulo recibe a través de la imagen y que todas esas dudas las transmitamos de una manera positiva porque si no siempre nos vamos a encontrar pues que yo creo que si Olmo y yo hacemos una lista de la gente con la que no nos hablamos sería interminable y no por problemas malos sino porque llega un momento en el que discutes y a la décima y a mí me pasa tengo mucho carácter y fin dices una palabra maldicha una expresión maldicha y ya se acabó y en el fondo da igual pero no has conseguido el objetivo de que esa persona viese lo que tú le quieres decir de otro punto de vista sino que ya para siempre te tachan empiezan las movidas persecuciones rollo caza de brujas facebook lo que sea y es como imposible entonces era un poco esa la idea ¿no? eso quedaos sinestesia vibración magia diversión y de una manera positiva no hace falta igual que esas imágenes de Paglen o Paglen o como se pronuncie despiertan algo nosotros que está por encima de que nos hable de la CIA de un satélite o de lo que él quiera que es esa belleza y esa emoción y todo ese proceso interno que destaca o sea desata dentro de nosotros tenemos que empezar como fotógrafos a exigirnos también imágenes igual de bellas y por lo tanto mucho más complejas para ser capaz de agitar dentro de las personas y sobre todo utilizar ese esfuerzo como excusa para divertirnos que hoy hablábamos de eso he hablado de eso con Noe y además que esa gente que está como puesta al final te das cuenta de que son dos o tres y que te viene bien como referencia y decir oye vale yo sigo mi camino y esa gente sigue ahí sigue ahí en su obstecación pero de pronto te encuentras con un mogollón de gente que le ofrece lo que estás diciendo de manera positiva o divertida o sea y hay mucha más gente aceptando de manera positiva el mensaje porque en vez de hablar racionalmente es hablar emocionalmente que es otra cosa que no hacemos todo lo que deberíamos y es al final casi que no estamos aquí para hablar estamos aquí para hacer fotos pero empezamos como a expresarnos y empezamos a dialogar pero sí que es verdad que yo no hago fotos porque sea una persona a la que me es muy fácil hablar y a la que me es muy fácil explicarte algo que yo siento entonces debido a esa frustración he encontrado mi modo de expresarme que para mí es mi vida entonces no puedo hacerlo o sea no tengo que exigirme hacer lo mejor de lo que lo hago o sea es lo que me digo a mí mismo o sea todo lo que debería todo lo que debería ser capaz de expresaros hablando de ideas y de emociones tengo que meterlo en la imagen si no no me estoy comunicando de verdad veo que os ha llegado la idea silencio total Inma que estás ahí en silencio como una ninja no sé sí no sé si no está vale bueno pues eso trabajar con corazón y con fe yo soy el primero que tengo un arranque que cualquiera me para pero bueno estoy en el mismo proceso de esforzarme por hacerlo de otra manera y es un lujo compartirlo con vosotros mola mucho el concepto de sinestesia después de toda de toda esta clase yo no o sea no lo tenía claro tenía claro las historias estas de LSD la sinestesia provocada por LSD y tal pero después de después de oírte hablar y después de ver lo de Paglen y lo de la la chica esta de Foam me ha quedado muy claro y me han dado ganas de producir cosas que pues tienes que verlo más porque yo lo he visto súper poco claro o sea era como solo ver como una foto o sea uno de los cuadros de Rosco y y es como tanta sinestesia que me bloquea el cerebro o sea me hace sentir serás sinestésico tú yo no soy mucho la verdad yo soy muy como muy razono demasiado y soy muy práctica entonces para mí de repente este concepto me ha me ha abierto unos horizontes guays la sinestesia pura es el proceso por el cual los bebés hasta los tres años perciben el mundo sí la selección neuronal es el proceso en el que como perciben tanto están como o sea no pueden decidir muchas cosas y entonces el cerebro empieza a deshacer caminos neuronales para que se puedan centrar hasta ahora se pensaba que una vez el bebé el cerebro del bebé cierra ese camino ese camino quedaba cerrado ahora se ha descubierto que con entrenamiento o sea con entrenamiento mental y con fe y con mucho esfuerzo se pueden volver a abrir esos caminos o sea que no es que estén apagados sino que el cerebro decide no utilizarlos pero están ahí y en el momento dado en el que el adulto no se sabe cómo pero empiece a estimular esa parte de percepción puede volver hasta el estado inicial claro esto es teórico puede ser que sí puede ser que no pero puede ir volviendo hasta esos caminos y ir a o sea ir abriéndose a nivel de percepción y a nivel de sinestesia ir combinando la percepción de sentidos que para simplificarlos el cuerpo humano o sea los separa entonces además sí no perdona que además dentro del contexto de sinestesia lo que también se trabaja mucho es como que depende de la persona la percepción es diferente en el nivel kinestésico visivo visual que es súper interesante también o sea como que cada uno percibimos por o sea de principio percibimos siempre por uno de los sentidos que tenemos y a partir de ahí trabajan todos los temas eso por eso os puse los libros de los bebés que ahora estoy obsesionado con libros para bebés porque creo que si le enseñamos las cosas a los adultos de la misma manera que como adultos les queremos enseñar las cosas a los bebés vamos a estimular esas partes del cerebro o sea al final convencer a Carlos Espotorno o cualquier otro fotógrafo puede ser como imposible y además no me apetece como volcar toda esa energía pero sí que puedo o sea sí que podemos dialogar con su subconsciente bebé hablemos con Carlos Espotorno bebé reeducar no pero reeducar esa parte primaria hay un anuncio muy bueno en la tele no sé de qué es que aparece como un niño y le dice Marcos eso no se hace así está bien así está mal así no sé cuántos como todas las cosas de la vida que el padre le va diciendo esto sí esto no esto no esto sí esto es así esto sí de Ikea o sea al final nos han adecuado tanto que es como la conciencita esta de eso no se toca niño eso no se toca así es como más antigua al revés vamos a hablar vamos a hablarle a esa parte que yo tengo fe en que todas las mentes del mundo sigue viva de qué es lo que sí puedes hacer y dentro de ese infinito de posibilidades introducir nuestras ideas de bueno sí que se podría entender esta imagen como otra cosa o sí que ¿sabes? y esa conversación más que en palabras que es imposible creo que el único camino de hacerlo es como hoy os he intentado hablar insisto en que incluso yo mismo había momentos en los que me perdía un poco no sé muy bien cómo expresar todo lo que siento en esta imagen ni mucho menos cómo expresar lo que siento yo en mis imágenes por eso no sé muy bien cómo deciros cómo hacerlo vosotros pero dentro de dentro de esas dudas el camino está muy claro y creo que parece como una tontería pero de verdad creo que es una buena opción y es darle a la gente las cosas de una forma tan sencilla que esa sencillez sea un acto tan complejo que dentro de ese esfuerzo que nos supone no nos comuniquemos con palabras y nos comuniquemos con emociones que enciendan en el cerebro ideas que hasta ahora estaban como bloqueadas no he dicho nada madre mía me había hecho un guión para no perderme con las cosas de la clase y lo tengo el cuaderno al revés y llevo todo el rato leyéndolo al revés y ahora acabo de darme cuenta de que lo estaba leyendo al revés lo que decía de la dislexia antes ya lo de la dislexia ya va a niveles papiroflexia se puede llamar así que pensar sobre eso vamos a resumirlo todo sinestesia belleza magia y diversión y técnica o sea dentro de ese juego y de como hacen sus cámaras fijaos como o sea lo que nos propone que es rotundo esa distancia que hay entre lo que fotografía y la cámara es como 35 kilómetros para que pensemos sobre lo que estamos viendo y sobre si eso es real o no una bestia a los dos Sara y Trevor y si no tenéis nada más que decir si queréis hasta aquí hoy vale bueno chicos un placer como todos los días sentir las cosas salir a salir a hacer experimentos sinestesicos no sé corred desnudos por el bosque lsd para todos venga vale un abrazo muy fuerte para todos un beso a todos hasta luego disfrutar un abrazo muy fuerte y un abrazo muy fuerte y Gracias.